Hola, ¿cómo estás? Mi amor Hola, ¿cómo estás? Mi amor Me juro que es tu cuerpo Y no me lo esperaba Háblame Y el viento te abrazo No se fue el pasado Y no lo olvidaba Qué bueno que ya estás De nuevo aquí No sabes mi alegría, ven a verte O dime si ya no pensas de ti Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo soy tu concepción mucho más No sabes cuánto me volvió, ven a verte Encuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para tu vida, encuéntame Dime que no olvides, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para tu vida? Y yo soy tu concepción mucho más No sabes cuánto me volvió, ven a verte Encuéntame, si te vas a quedar, mi amor ¿Qué te vas a quedar, si te vas a quedar Para tu vida, encuéntame Y cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Y si te vas a quedar, si te vas a quedar Para tu vida, encuéntame Y cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Gracias, gracias, gracias Queremos recordarles que vamos a estar tomando fotos Gracias.